Brevemente, queremos destacar el arte culinario de San Juan del Sur. Nos detenemos frente a la bahía para sugerirles dónde comer bien. Restaurante Vivian. Bajo este fresco ranchón, los mariscos son la exquisitez de la casa. Yo quería, verdad, pues que Freddy nos comentara sobre estos exquisitos platos que ustedes están viendo. En el restaurante Vivian tenemos una variedad, un menú bastante extenso, verdad, en la cual nos preocupamos porque cada uno de los ingredientes de nuestro menú sean totalmente frescos. En la presentación del día de hoy tenemos lo que es una langosta en salsa de queso parmesano. Una langosta muy exquisita para la gente que cree aquello de lo que es afrodisiaco, todo lo que es marisco, pues los invito a que vengan a probar nuestra langosta, verdad, de una manera muy exquisita. Y la tendencia culinaria siempre es de servir lo que es marisco o carne blanca con lo que es vino blanco, verdad, y tenemos un exquisito vino blanco para degustar lo que es nuestra langosta. Ahí lo tienen todo. Ahí está completo el plato. ¿Y aquí tenemos? Aquí, por aquí tenemos lo que es un cóctel de camarón, hecho en casa, verdad, normalmente bastante sabroso, bastante llamativo también, el sabor es increíble. Lo mejor es que este restaurante, cuando llega la noche, el ambiente es único. Ok, en nuestras noches temáticas siempre tenemos música viva a partir de las 6 de la tarde. Tenemos lo que son martes italiano, miércoles de paella, sábados mexicanos, domingos tropicales. Grupos de música en vivo, junto a los turistas, la atmósfera es fuera de serie. Restaurante Vivian es nuestra recomendación. Con nuestro mar y tierra, el tender con camarones tenemos una copita de vino tinto que combina a perfección. Sí, nosotros ya probamos toda esta exquisiteza, lo invitamos a que vengan al restaurante Vivian y le agradecemos, chef, por haber preparado estos maravillosos platos. Con nosotros continuamos con más de Zona Inmobiliaria.